¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? 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 Pero el Señor nos habla también de que esta época tiene que llegar a su plenitud. Y para eso nos dice que nos tenemos que fijar en dos cosas. Dice que primero, pues hay las señales de esto, ¿no? Es que habrá, dice, guerras y revoluciones. Y que se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, que habrá terremotos, hambres y pestes. Y ante estas señales, ¿no?, que son las señales de la Tierra, que son las señales del príncipe de este mundo, que se devuelve. El Señor lo que nos dice es, no tengáis miedo. En concreto, hoy la palabra ha sido, no tengáis pánico. Qué fácil es cuando se nos remueven las cosas de esta vida, tener pánico. Qué fácil es cuando, de repente, hay una pandemia, entrar en pánico. No salgo de casa, no, bueno, cuidado, ¿no? Ayer me acercaba, estaba, fui a visitar a una familia que me pidieron que visitara a los abuelos, ¿no? Y, bueno, y una persona que, no, no me acerco, a seis metros, ¿no? Qué miedo, ¿no? Bueno, pues el Señor lo que nos dice es, no entréis en pánico. Es normal, ¿no? Y, bueno, se revuelve la Tierra, ¿no? Y también nos dice, y mirad también los signos en el cielo. Los signos en el cielo no significa que tengamos que ponernos a mirar las estrellas, ¿no? A ver si estamos en Sagitario o en qué, no tengo ni idea como a eso. Sino lo que quiere decir es que miremos las señales del cielo, las señales de Dios, las señales de gracia que el Señor nos está dando. Solamente si miramos al cielo no entramos en pánico cuando vemos que las cosas de la Tierra se derrumban, ¿no? El Señor lo que nos muestra es que con estas, con estos, estos signos, ¿no? Es que las cosas de la Tierra se derrumban porque no están bien edificadas. Y dice, habrá terremotos, habrá guerras, habrá, todo se hunde, ¿no? ¿Por qué? Es porque el Señor ha decretado en la destrucción del mundo y entonces, ¡pum! Ya no me gusta que se hunda el Templo de Jerusalén, ¿no? Que haya guerras y pandemias, ¿no? Jesús ya les avisó a los fariseos, ¿no? Que estaban construyendo sobre arena. Que su culto a Dios estaba vacío. Por eso se hunde. ¿Por qué hay guerras y revoluciones? Porque Dios castiga el mundo con guerras y revoluciones, ¿no? Si el Señor ya nos ha avisado que el mundo que nos hemos construido no es edificado sobre piedra, por eso se hunde, ¿no? Por eso no hace falta, aparte, no hace falta ser profeta para decir que el mundo que nos hemos edificado, que no tiene ningún valor espiritual, se va a hundir. No hace falta ser profeta para decir que se van a hundir las bolsas. Es que, no sé, a medio plazo, no tengo ni idea, habría que ser economista, pero a largo plazo. ¿Se va a hundir? Si no está edificado sobre Dios, ¿cómo no se va a hundir? O sea, es que es de lógica aplastante. Eso no es espíritu profético, es un poco de mirada de fe sobre el mundo. Y claro, se va a hundir todo. Porque si no está edificado sobre Dios, si presumimos de que nuestro mundo ya no está edificado sobre Dios, que eso era un mito, sino que ahora está edificado sobre la razón humana, ¿cómo no se va a hundir? Pero el Señor nos dice, no tengáis pánico, no tengáis pánico mirando solamente los signos de la tierra. Dice, mirad los signos del cielo. Y el Señor quiere que veamos cómo también está actuando Él, cómo Él también derrama su brazo de modo especial cuando las cosas de la tierra se tambalean y se hunden. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y eso es lo que alimenta la confianza verdadera. La fiesta de Cristo Rey es una fiesta de esperanza, no es una fiesta de pánico. Muchas veces cuando a la gente le hablas de Apocalipsis o de la parusía, entran en pánico. ¡Uy, la parusía, qué miedo! Espero que no llegue en mi época. No, no, al contrario, la parusía. Menos mal que hay parusía. Espero que llegue en mi época. Espero que me toque verlo. Espero que me toque ver la venida del Señor, si es el objeto de nuestra esperanza. En misa decimos todo el tiempo, ven Señor Jesús. No, no, pero no, en mi época no. No, pues claro, ven en mi época, Señor. Y cuando miramos al cielo, cuando miramos que el Señor quiere actuar en nuestro mundo, es cuando podemos mirar con serenidad, pues que las cosas de este mundo se tambalean. Y el Señor quiere que tengamos esperanza y que en medio de este mundo que se tambalea veamos que está su acción y está su mano. Y Él dirige la historia. Y Él dirige la historia hacia el bien verdadero. Y Él dirige la historia a que se construyan la vida de los hombres sobre la roca que es Cristo. Y entonces no se tambalearan. No habrá guerras y revoluciones. No habrá epidemias y pandemias, ¿no? Porque estará edificado sobre roca. Mientras tanto, los cristianos, pues no tenemos que entrar en pánico. Tenemos que decir, lógico, cuando el mundo no se construye sobre Dios, pues ya lo dijo el Señor, se derrumba la casa. Pero no tenemos pánico, porque el Señor actúa. Y el Señor envía su gracia sobre los hombres. Y el Señor dirige la historia hacia su plenitud, hacia la plena manifestación de los hijos de Dios. Pues ojalá que nosotros, leyendo la Escritura, escuchando las palabras de esperanza que el Señor nos dice, pues colaboremos, teniendo esta confianza en su actuación, colaboremos para que la acción de Dios en el mundo se desarrolle, para que no seamos obstáculo para la acción de Dios en el mundo. Para que colaboremos con estos signos del cielo, con estas gracias que el Señor nos envía para el perfeccionamiento y el desarrollo de su reinado en el mundo. Gracias. 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 Gracias.